Por eso, atención especialmente a esa gente, en realidad a todos, porque este es un servicio que tenemos que pagar todas las familias, porque en este próximo móvil con el Defensor del Pueblo, vamos a estar repasando cómo se puede hacer para no perder los subsidios para la luz y el gas. Y está ya con él, con el Defensor del Pueblo, nuestro compañero José. Es así, Silvina, y atención, voy a dar dos direcciones, mirá, me traje el machete acá. San Martín 223 y Balcarce 64. Atención a los tucumanos, a los que todavía no se llegaron por esta dirección o no ingresaron a la página web para realizar el trámite. Digo, si uno puede ingresar a la compu y hacerlo al trámite solo, bienvenido será. Si no, se tienen que llegar por estas dos direcciones, que son sedes de la Defensoría del Pueblo, que, como vos decías, estamos con Eduardo Cobos, que es el Defensor, para que nos dé mayores detalles. Primero, saber cómo está el Defensor, si la gente está viniendo o no a realizar este trámite de la segmentación. Después nos va a contar qué hacer, pero, ¿está viniendo o no los tucumanos? Hola José, te saludo a vos, al equipo, muchas gracias. La verdad que no, a ver si los jubilados, todos los que ganan menos de 900 mil pesos se activan porque el plazo, la prórroga que han dado es por única vez y si no lo hacen, le van a llegar a boletas como las que estamos viendo, de 100, 150, 200. O sea que hemos pasado de atender 1.500 personas, hemos preparado dos reparticiones para atender doble turno, para llegar a atender 1.500, pero cuando dan una ampliación como que la gente se distiende. Así que, bueno, yo le pido a todo el mundo que no espere en el último día porque hay un tiempo entre lo que vos haces e impacta o te cortan o bajan como se corta la señal o la página se colapsa. Entonces hay un tiempo en que no impacta. El que no la haga ya o mañana o rápidamente no le va a impactar en el sistema y va a pagar un mes de más o dos meses sin el beneficio que es el subsidio. El subsidio no es que va a pagar menos, el subsidio es que no le van a cobrar dos veces más de lo que está pagando ahora. O sea que todos los aumentos que usted viene recibiendo ahora, que le dicen no, no aumenta más, no aumenta más, y todos los días aumenta, eso no es lo que se va a quitar. Esos son aumentos ya consolidados desde la Nación, consolidados desde la provincia. Tienen lo que menos ganan la posibilidad de que pagar una boleta si tiene un consumo lógico con un descuento de hasta el... O sea, pagar el 60% de lo que van a pagar si no lo hacen. O sea que si hoy está pagando 30, va a pagar 90. ¿Cómo me doy cuenta, veo la boleta, aprovechando que tiene usted una ahí sobre la mesa, veo la boleta y me doy cuenta de que puedo acceder o no a este beneficio, debo o no inscribir? Mirá, en la boleta, en el extremo derecho, superior, acá, en este sector, tienen que ver que le aparezca la letra N2. La letra N2 significa para el sistema energético, cuando te inscribís, que puede venir solo, tiene que traer su documento y la boleta, de gas, de agua también y de energía. Cuando te sale N2, vos estás en el segmento que gana menos de 900.000 pesos. Si no te sale N2 es porque no impactó. Y si no te inscribiste para el sistema, vos sos millonario. O sea, hay un segmento que es el N3 para la clase media o de ingresos medios que es hasta 3.050.000 pesos. Pero si no has hecho la inscripción, se supone que vos ganás más de ese monto. Por eso te llega un costo dos veces y media más de lo que realmente tenés que pagar. Bueno, está bien que uno se quiera a ser multimillonario, pero tampoco es que lo sea. Claro. Lo que pasa es que los nuevos millonarios, o yo lo digo así, pero para que tomen conciencia, son los jubilados de la mínima. O son los jubilados o son los que tienen distintos programas, los desocupados, o los que ganan. Los que no han tenido la oportunidad de entender o de hacerla, lo hacemos presencialmente para que se queden tranquilos. Y si no pueden venir, pueden mandar a alguien, un sobrino, un nieto, para que lo ayudemos a hacer presencialmente. Hoy entendemos que la gente no quiere meter los delitos en el celular, muchos de los jubilados, además de todos los delitos que está habiendo, pero lo hacemos presencialmente. No tengan miedo, lléguense, porque la verdad, acá nomás hay una boleta que... Acá por ahí he visto, 260 mil pesos. En realidad está de 317 mil. Esa es la boleta. Le voy a pasar acá para que pueda escuchar, está Jorge, está Silvina, está Félix. Tienen varias consultas que nos fueron llegando. Hay varias boletas que comenzaron a llegar ahí al canal. Sí, 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 al canal, directamente a nuestro WhatsApp, y tienen algunas consultas para hacer. Bueno, un saludo al piso, gracias por la nota. Defensor, buen día. Dos cosas. Por un lado, con qué documentación tiene que llegar las personas que vayan a hacer el trámite personal. Y por el otro, porque noto, estoy ahora frente a los mensajes, noto que hay un malentendido muy frecuente. Es gente que de distintas formas dice, yo tengo el subsidio, tramité el subsidio e igual me vino un monto alto. Diferente según la persona. Hay que explicar, me parece bien, que el subsidio no nos exime de pagar, digamos, no va a ser que no paguemos nada o paguemos poco. Es que todavía podría ser más el monto sin esa tarifa que se ahorra. Mirá, primero, con el documento de identidad y con las boletas de los servicios que quiera. Agua, luz, que en realidad debiera llevar los tres. Agua, energía y gas. Con eso solo se hace el trámite. Después hay otro tema. La gente está pagando carísima todas las boletas. Las boletas de agua, las boletas de luz y las boletas de gas. Eso que está pagando ahora no es porque no haya hecho la segmentación. Es porque ya han subido, la Nación te ha subido, yo te digo, entre el mes de mayo, junio, julio y ahora, el kilovatio costaba 20 pesos, luego pasó a costar 49, 79 y hoy cuesta... Ah, y 99 la semana pasada y hoy 106. Está peor que comprar tomate, lo que sea. Está de la misma forma el sistema energético. La Nación lo ha planteado de una forma muy anómala, muy poco clara y sin audiencia pública. Por eso no lo enteramos. O sea, el kilovatio de 20 pasó a 106. O sea que si vos consumís un mínimo, bueno, te cobran... Todavía existe el subsidio, todavía está existiendo el subsidio. No te están cobrando el 100% de tu consumo a ese precio. A partir del 4 de septiembre, que a partir... Te digo yo desde hoy, porque desde hoy hasta que vos haces los trámites impactan el sistema, no se te cae, no te dicen que el conducto para llegar ahí es una aplicación mía argentina o varias aplicaciones para llegar, pero no todos lo saben hacer y muchas veces se colapsa el sistema. Entonces, si no lo hacen y le están llegando caras, tiene dos motivos. Primero, nosotros dividimos la repartición en el reclamo porque puede haber una mala facturación y esté pagando caro o porque la energía hoy está recontra mil cara. Eso lo podemos ver. Y segundo, que deben sí o sí hacer la segmentación y si ya la han hecho y le sale N2, quédese tranquilo, pero si no la ha hecho, vaya, porque va a pagar dos veces y media más de los cinco veces que está pagando ahora. O sea, es una locura. Especialmente quienes tienen miedo de usar la aplicación, que hay las personas mayores o las que tienen menos formación o en el interior no hay Wi-Fi o no están bien comunicados, van a tener problemas y van a tener muchos problemas porque no las van a poder pagar. Eduardo, te consulto precisamente por eso. Ustedes están, por supuesto, trabajando en la sede de Capital, pero pienso en la gente del interior, gente que tiene unas imposibilidades tremendas para venirse a la ciudad a hacer el trámite porque el boleto está impagable, la situación está bien compleja. ¿El de la Defensoría está saliendo al interior con respecto a esto? Nosotros tenemos cuatro móviles en la calle. Hay uno o dos que están, uno que está en la capital, hay un par de móviles que están recorriendo todo el interior. Además, tenemos gente en distintos lugares que anda casa por casa, pone su banderita, pone la Defensoría, está haciendo la segmentación. Pero la verdad es que a donde vamos se llena. Hemos coordinado con los centros de jubilados también para que en esos centros de jubilados se junta la persona, le estamos dando clase de cómo ellos mismos pueden hacerla, pero ciertamente necesitamos mucho del empuje de los medios, de que permanentemente lo estén empujando, porque, mira, hemos tenido la semana pasada más de 1.500 personas atendiendo en la repartición. Algunos reclamos, pero el grueso atendiendo la segmentación. Imagínate que una persona no segmentada son entre 30 y 90.000 pesos que se van, se van, ni quedan en Tucumán, es una locura perderla. Y después pasan, como fue el sábado, que hasta el sábado atendíamos, no había más de 50 personas. Lo que creo que hay que hacer es que, en especial, los jubilados, las personas mayores, pero que no llegan a 900.000 pesos, lléguense a verificar cualquier duda que tengan, si es que están cobrándoles caro, si es que piensan ellos que está caro, pero lléguense para que le verifiquen. Bien. Porque tarda en impactar el sistema y en los últimos días va a ser muy difícil y se caen las redes. Perfecto, defensor. Le agradecemos muchísimo su tiempo y sus consejos. Le pido, para terminar ya, de nuevo pasar las dos direcciones a las que podemos acudir. San Martín 223 y Balcarce 64. Bien. Muchas gracias. Y lo espero a ustedes también, porque reciban la boleta y mírenla y ya van a ver que van a tener problemas. Bueno. Y además tenemos que estar muy atentos con esos delitos telemáticos diarios y también hay que estar muy atentos con el error de tipeo y todas estas cosas que cuando se dan estos enredos así, puede haber y pueden aparecer facturas así con problemas de exageración en la facturación. Perfecto. Muchas gracias por la nota. Y bueno, les pido... Bueno, a Josecito, a José, a don José, que siempre se da una vuelta, pero que le estamos haciendo un gran favor a las personas mayores en especial. Cárguenle la factura, por favor. A Jose también. No, acá me voy con las facturas puestas yo acá. Hasta luego. Bueno, hasta luego, José. Y nosotros, por supuesto, vamos a tener actualizadas y descritos todos estos consejos en nuestra página en el8.tv. Así es. Y enseguida volvemos con mucho más información.